Muy bien, como tercer punto, pues tenemos la intervención del señor alcalde Reyes Patal Yos, pero antes de darle el tiempo, pues tenemos acá el señor director de la PMT de Chimaltenango, Luis Teshar, bienvenido. Recibámoslo con fuertes aplausos, compañeros. Gracias. Bienvenido, señor director. Estábamos comentando como tercer punto, tenemos la intervención del señor alcalde Reyes Patal Yos. Se lo vamos a pasar al micrófono. En esta tarde, en nombre de la municipalidad, queremos darle la más cordial venida a las personas representantes del Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil, gracias por acompañarnos. De igual manera, bienvenida acá al comisario Luis, que nos acompaña. Quiero también agradecerle a los miembros de la comisión que han estado trabajando fuertemente en estos días. Y especialmente queremos también agradecerles y darles la bienvenida a cada propietario, a cada piloto, a cada representante de las diferentes empresas que han estado trabajando seguramente durante muchos años al servicio de nuestro querido pueblo de Patzún. Como muy bien se mencionaba hace un momento, para nosotros como municipalidad es de gran satisfacción, de también mucha responsabilidad, el hecho de venir y tomar un tema tan importante como es el ordenamiento de nuestro municipio. Estoy totalmente convencido y cada día entiendo que desafortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir de tal manera que cada quien aquí puede hacer lo que quiera y es algo que no se debe de permitir. Quiero agradecerles profundamente a cada uno de los que participaron en los diferentes temas, las diferentes capacitaciones y queremos decirles, es parte de ese cambio que queremos generar. No tenemos otra mentalidad, no tenemos otro pensamiento más que ayudémonos para poder vivir en un municipio donde verdaderamente se respire el respeto y la tranquilidad, que creo que es lo más importante. Para eso es, no venimos nosotros a querer implementar la PMT para tratar de castigar, tratar de sancionar. No es esa la razón, no es el objetivo, sino simplemente tratar de que nos ayudemos. Por tal razón, para mí también es una satisfacción verlos la tarde de hoy. Hubiéramos deseado que estuvieran todos, pero comprendemos que también hay necesidades, hay trabajo que seguir realizando. Aprovecho también la oportunidad para agradecerles acá a los personeros del Departamento de Tránsito por el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy. Estamos totalmente convencidos, como la visión nuestra de querer modernizar, seguramente, es lo que los mueve a ustedes también, el darnos acompañamiento dentro de este proceso que en algún momento pareciera bastante difícil, pero estamos seguros que no imposible para poder hacerlo. Muchas gracias al señor director y todos quienes han sido parte de este esfuerzo que hasta el día de hoy también nosotros hemos encaminado. Muchas gracias, igual acá al comisario Luis por el acompañamiento que nos han estado brindando hasta el día de hoy. Hay algunos retos que nosotros necesitamos todavía alcanzar, cumplir, pero estamos totalmente convencidos y podemos decirles, vamos bien, vamos encaminados hacia lo correcto. A nivel nacional, hay muchos municipios que están en la lucha por tratar de implementar a este cuerpo policial tan importante y principalmente por los tiempos actuales, si ustedes ven los fines de semana, horas de la tarde, es imposible ya poder transitar como en aquellos años cuando no había necesidad de tanto orden. Seguiremos como municipalidad con el acompañamiento de las instituciones que también son expertos en este tema, seguir trabajando y esperar que en los próximos días pudiéramos concluir con este proceso que nos ha llevado algunos meses, pero de igual manera no estamos en ningún momento tampoco desesperados o decepcionados porque no se va a alcanzar. En la vida hemos aprendido que todo es alcanzable siempre y cuando exista la voluntad y el deseo también de poder integrarnos a ese cambio que necesitamos generar. Quiero aprovechar la ocasión para decirles, todas las acciones que nosotros hemos encaminado y hemos querido implementar, lo hemos hecho única y sencillamente queriendo ver un mejor Batsum, con mejores oportunidades, con mayor orden, con mayor respeto. Pero lamentablemente ustedes son testigos y posiblemente varios partícipes de acciones que en algún momento sencillamente lo que nos dice, estamos atrasados para poder estar dentro de ese rumbo de desarrollo que todos quisiéramos. Independientemente de cuál sea la actitud, la posición de cada quien, seguiremos firmes tratando de ir haciendo lo que nos corresponde. Siempre lo dije, el venir acá no fue sencillamente por querer llegar, mucho menos por necesidad económica, sino simplemente tenemos la obligación y la responsabilidad de poder aportar algo para el bienestar y desarrollo de nuestro municipio. Y lo que esté a nuestro alcance y lo que haya que hacer para bien, lo vamos a seguir haciendo. Por eso aprovecho y decirles, ayudémonos, apoyémonos. Sé que todos necesitamos de nosotros, todos en algún momento tenemos que acercarnos con las personas que quizás no quisiéramos ni verlas ni verlos, pero es necesario poder llegar en algún momento. Por lo tanto, yo creo que esta reunión y esta clausura de los cursos que fueron impartidos por los agentes que también fueron preparados en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil pueda servir y haya servido para entender y comprendernos. Y sobre todo, yo creo que lo que estamos promoviendo y lo que estamos queriendo alcanzar es el respeto entre nosotros mismos como ciudadanos y especialmente como patsuneros. Yo siempre lo he mencionado, tenemos un municipio especial, tenemos un lugar que Dios nos dio especial, pero necesitamos nosotros como que sacarle el mejor y mayor provecho para bien de todos. Quiero también decirles, esta administración ha luchado por ir quitando algunas conductas. Hemos tratado de ir borrando algunas actitudes que han hecho tanto daño a nuestro municipio y que muchas veces a estas alturas, a pesar de las acciones, a pesar de demostrar conductas y aspectos diferentes, aún queda la duda y aún queda dentro del pensamiento y siempre seguramente nos recordamos de acciones que no son las más correctas para poder encontrar el camino que todos estamos buscando. Tengan la seguridad que mientras Dios nos dé la oportunidad de estar al frente de este municipio tan importante, seguiremos luchando. Independientemente, lo difícil que sea, lo complicado que sea, la inconformidad que cualquiera pueda manifestar es parte del compromiso, es parte del trabajo que nosotros debemos de desarrollar. Lo seguiremos haciendo, por lo que exhorto también a la Comisión de Transporte que siga realmente trabajando, que siga haciendo de la mejor manera posible y sobre todo hagamos las cosas en orden y con mucha disciplina, que siga evitando cualquier aspecto que nos pueda manchar, que nos pueda ensuciar y que perdamos realmente la credibilidad que es importante que nosotros vayamos dejando en la mente de cada uno de los compañeros. Así que, una vez más, respetables propietarios de los diferentes transportes, pilotos y amigos que nos acompañan, bienvenidos acá a la municipalidad y pues felicitarlos también quienes tuvieron a bien cumplir al pie de la letra las horas y los días que les correspondió recibir las capacitaciones. Felicidades y que Dios nos siga ayudando, Dios nos siga bendiciendo para bien de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el señor alcalde, por favor. Gracias. Gracias.